Hoy quise acompañar a mi hija aquí. Voy a preparar unos ejotes mayesos para cocinarlo. Y mi hija, pues como ella se siente solita aquí en su ranchito, pues yo quise venir a acompañarla. Entonces ella es la que me está grabando, está tras la cámara para grabarme. Y pues vamos a hacer el... Bueno, yo voy a preparar el ejote mayeso. Entonces aquí yo ya lo voy a preparar. Pues primero voy a escogerlos porque hay unos que vienen tiesos. Entonces esto hay que escogerlo porque hay unos que vienen así y no se puede, pero la verdad los frijolitos se pueden comer. Ahora lo que voy a hacer es primero calentar el agua caliente para que se vaya remojando. Pero ahorita que se vaya a calentar ya casi hirviendo el agua para remojarlo un rato. Ahora este ejote lo voy a remojar en el agua caliente. Pues así se me hace fácil de sacarle lo que es la raíz de las orillas. Todo esto, la colita. Lo voy a tener como, ¿qué será? Unos 10 minutos o un cuarto de hora para que se vaya ablandando el ejote. Pues este ejote ya se está suavizando. Estoy tratando de que quede más abajo del agua para que también se suavice, se ablanda. Entonces hay personas que lo preparan con todo y colita, toda esta parte. Lo preparan así, pero yo lo preparo diferente. Bueno, también cuando lo quiero ya rápido, pues también igual lo preparo así. Pero esto yo trato de cortarle esta partecita porque este está duro. Entonces trato de quitarle el hilo de la orilla. Este se quita. Esto se quita, pero ahorita le falta todavía para quitarlo. Entonces en unos minutos yo les voy a presentar cómo se los voy a quitar la basurita. En lo que se está remojando este ejote, yo voy a poner esta olla porque de hecho lo voy a poner a hervir el agua. Ya que esté hirviendo el agua, pues ya lo voy a poner. Le voy a agregar el ejote. Pero ahorita en lo que se vaya calentando el agua también. Y este se está remojando. Y le voy a arrimar la leña a la ollita para que se vaya ya calentando también el agua. Porque este ejote es un poco tardado de encocerlo. Es como el frijol. Nosotros, aquí nosotros siempre acostumbramos de ocupar la... Bueno, yo la mayor parte de mi comida que hice así es hervido en mi olla de barro. Pues como siempre, olla de barro da un sabor muy rico a la comida. Porque este barro es de un pueblo vecino de nuestra comunidad. Entonces le da... Pues yo estoy más acostumbrada con la olla de barro porque tarda... Se cuece muy, muy este... Muy fácil. Yo aquí este vengo a cortar unos salsamoras. Aquí. Estos son del pasto que vienen en el suelo. Estos guías se recorren en el suelo. Y hay otros tipos que se enrollan, se enredan en los árboles. Esos son más ácidos. Y más este... Espinosos. Entonces aquí... Estos de por sí se dan entre las hierbitas. Estas dan en el suelo. Me voy a hacer una... Un agua de salsamora. Aquí vienen más rojitas que apenas empiezan a madurarse. Entonces yo estoy cortando los que están negritos. Sonido. Y ya está. Está bien. Y ya está. Si se dan cuenta ya no están tostaditos como hace un rato. Ahora ya están blanditos. Ahora lo vamos a retirar. Aquí ya el ejote ya está blandito. Ahora le voy a quitar este hilo de la orilla. Ahora le voy a quitar el hilo de la orilla. Cuando está fresco este ejote no cuesta trabajo de quitarle el hilo de la orilla. Pero ya en seco si cuesta y por eso lo puse a remojar porque ya no se quita. Ahora el ejote ya está bien limpiecito. Esto es toda la basura, los hilos que tiene de la orilla son los que salieron. Le voy a agregar una cucharada de sal porque el ejote mayeso lleva mucha sal. Entonces le voy a echar una rodaja de cebolla. Aquí le voy a moler los tres dientes de ajo. Le voy a agregar un poquito el agua de la olla. Le agrego aquí también entre el agua. Lo que voy a hacer es agregarle los cejotes. Se escuchan los frijolitos. Y ahora aquí se sobraron los frijolitos. El ejote mayeso. Este es el caldito que esto se despinta. Queda como cafecito. Ahora los frijolitos ya los voy a echar. Ahora voy a dejar mi olla a que hierva. Pues de aquí en unos mínimo unos tres horas ya este ejote ya va a estar. Tengo que atizarle bien la lumbre que no se apague también. Para que también ya se vaya conservando la olla en la temperatura de la lumbre. Como mi mamá estuvo haciendo la comida. Pues yo la voy a ayudar a lavar los trastes. No son muchos trastes. Pero para que también mi mamá no los lave. Porque igual cuando uno está haciendo la comida. Pues el calor de la lumbre a veces también nos afecta al momento de tocar el agua. Y pues ahorita mi mamá ya este ya me está grabando. Estamos aquí ayudándonos. Ya que este vino a verme. Y así estamos pasando esta bonita tarde. Grabándonos. Me imagino que a usted le gusta venir aquí. Pero pues así poco a poco vamos aprendiendo. Y ahorita pues voy a probar lo que preparaste. Me encanta el ejote. Y te agradezco mucho que me hayas también ayudado a limpiar aquí atrás de la casa. Me gustó mucho como quedó. Creo que tú también me estás ayudando a limpiar. Y aprovecho de deshiervar un poco. Para que también ya los bichos de las hierbas se van a ir. Las arañas ya. Hay muchas arañas. Sí. Sí mamá y pues muchas gracias. Voy a grabar un poco del paisaje. Ahorita apenas está haciendo verde porque como hizo mucho calor ya regresaron las lluvias. Aún está duro ¿verdad hija? Sí y con el pico pues es más fácil porque con la pala cuesta más. Y como tan bien llovió, se ablandó un poco la tierra. Sí. Sí. Y ahorita ya no tanto. Hace unos días que todavía no llueve. No estaba bien duro. Ahorita ya se está despegando un poco la hierba. Ya esto se seca y ya lo vamos a usar como abono. Sí. ¿Tú también estás ayudando hijo? Sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta ayudar verdad? ¿Te ayuda? ¿Sí? Nada más pídate hijo no te vas a tocar el pie. Le gusta trabajar mucho. Es que él es muy acomedido. Así cualquier cosa que se pone uno a hacer, él lo hace. Y a ver, así también va a ser Hugo ¿no? Sí, porque él va a ver y así va a ser. Y este pasto lo arrancamos porque este crece muy rápido, crece mucho y como aquí son puros árboles, da miedo por los animalitos. Sí. Aquí entre las dos pues estuvimos limpiando todo acá. Aquí les voy a mostrar. Igual acá este, arrancamos un poquito de hierba. Aquí nosotros entre las dos nos estamos ayudando. Ya este, pues a veces por ratos ella me está grabando y por ratos yo la estoy grabando. Y aquí está mi nieto acompañándonos. Están los dos. Los dos nietos aquí apoyándonos, acompañándonos a hacer ruidos. Sí. Y así quedó, igual también allá abajito, pues aquí se estuvo limpiando. Bueno, todavía nos falta mucho, pero poco a poco. Aquí ya va a ver duraznos. Sí, hija, ya se están madurando los duraznos. Ya. Se ven bien bonitos, parecen este, luz de navidad. Sí. Pero sí ese duraznal se da muy bonito. Sí. Pues así ya quedó. Ya la vamos a dejar un ratito. Vamos a ya pasar a la casa. Voy a checar los frijolitos. Pues ya, ya está, ya se está cociendo. Bueno, ya más bien ya está cocido. Entonces ahora lo que voy a hacer es, le voy a agregar esta hojita de hierba santa. Para que le dé un buen sabor. Porque como este se deshace rápido, entonces por eso no le agregué cuando puse el lejote. Entonces ahora lo voy a agregar. Y ahí en unos 8 minutos o 10 minutos ya va a estar y listo para servir. Aquí ya voy a moler el salsa moray. Y le voy a agregar otro poquito de agua. Ahorita que está, está bueno el bochorno. Le voy a agregar un poquito de azúcar. Para molerlo. Aquí lo vamos a colar para que se, no se vaya con toda y semilla. Porque estas semillitas. Esa agua va a quedar riquísima. Sí hija. A mí me encanta el, ay perdón. A mí me encanta el agua de salsa mora. Es que ahorita casi no hay ahí, hija. Me costó un poco de conseguirlo. Hay años que se da mucho, pero ahorita. Casi no. Mira toda la semilla. Luego ya empezaron las lluvias. Toda la semilla. Y eso es muy importante colarlo para que este, porque luego al momento de echarle las semillas, hay más semillas que el juguito de salsa mora. Sí. Eso es muy importante colarlo. Bueno. Quedó. Quedó. Ay, quedó riquísimo. Quedó este. Lleno la jarra. Creo que le calculaste bien. Sí. Ya, quedó muy. Parece fresa, ¿no? Ya. Ahora sí vamos a disfrutar de un rico agua de salsa mora. Bueno, ahora voy a servirlo para probarlo. Ya lo vamos a probar, hija. Ay, quedó muy rico, hija. ¿Sí? Sí. Quedó rico. Yo también voy a probar el mío. Sí. Quedó delicioso. Sí. Me encantó. La ventaja que tenemos aquí es que... No se compró. No, y acá abajo de la casa hay salsa mora. Y también, no sé si recuerda que hicimos paletas de salsa mora y mango. Sí, ¿no? Estuvo conmigo cuando se hizo... Cuando hice el video. Y pues igual, ese video sigue en mi canal. Donde yo este, preparé las ricas paletas o bolis. Que las hacemos en bolsitas. Para los que quieran ver ese video, pueden ir a mi canal, a las curiosidades de mamá. Ahí subí el procedimiento de cómo se preparan esas ricas paletas. Sí, ¿verdad, hija? Hasta hoy estuvieron muy ricas esas, aquella vez. Sí. Ya lo voy a retirar. Aquí al lado lo voy a estar. Quedó el caldo bien cafecito. Quedó, bueno, se ve riquísimo y me gusta el sabor que le da la hierba santa. Y ya vamos a comer este rico ejote. En lo que voy a asar un chile canario. En la brasa. Y en lo que voy a poner el comal. Y ya listo para comer. Ya salieron unos que otros hilitos. Aquí está mi mamá. Y también al lado está Leo. Y ya, me voy a sentar ya con ellos. Vamos a disfrutar de estos ricos ejotitos. Mayesos. Que preparó mi mamá. Un pedacito de chile. Sí, mamá. La mitad. La mitad tú y la mitad yo. ¿Sale? Y también voy a agarrar un poquito este. Chile. A mí me encanta así con chile. Que le da un sabor muy rico a lejote. Y león o con picante. Pruébalo. No, en la comida. Se lo voy a partir en pedacitos, hijo. Sí. ¿Sí? Aquí. Está rico. Sí, hijo. Está rico. Quedó muy cocido el lejote. Sí. Es que como lo remojamos. Lo remojé en el agua caliente. Por eso. Y hay unas que lo cocen así. Lo cocinan así con todo y su colita la que. Siempre le salen como hilitos. Aunque se le quite. Pero cuando se coce, pues le sigue saliendo. Ya es a quitarlo. Las personas que lo lleguen a probar. Esto no se come porque se puede, este, se nos puede atorar. Por eso, este. ¿Te vas a caer en el papá? Por eso se le quita. Por eso también este lejote es un poquito tardado porque, pues, se le va quitando el hilito. Y así, este, no es, no es tan peligroso, pero hay que tener cuidado. Pues, muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Les mando un fuerte abrazo y saludos. Y nos vemos. Igual yo también les agradezco muchísimo por haber estado este día tan bonito con nosotros. Lo que hicimos. Este, fue, fue muy bonito. Tanto compartirlo con ustedes y con mi mamá, mi sobrino. Bueno, yo, este, igual me despido y vamos, yo voy a cortar. No quisiera despedirme de ustedes, pero bueno, así es. Así que, nos vemos. Hugo no aparece aquí, pero está durmiendo. Gracias. Nos vemos.